Ritual potente para alejar posibles amantes y o rivales. Para realizar este ritual vas a necesitar un limón, sal y un trozo de papel. Abre el limón por la mitad sin cortarlo del todo y en el papel escribes el nombre de la persona que crees que es una rival o amante de tu pareja. Lo doblas y lo colocas dentro del limón de esta manera y luego colocas la sal así y luego depositas el limón al pie de un árbol tal cual.